Saludos apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6380 Cafeterito Día para este martes 9 de agosto, supervisan el sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda, juegan ya las baloteras con su autorización, apostadores mucha suerte. Compra tu raspa y listo en todo el eje cafetero en los puntos, apostar su suerte y facilísimo, ya son más de 237 mil millones de pesos en premios, ganadores atentos, su número es 5145, verifiquemos ganadores, su número es 5145, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, queremos saludar a los fieles apostadores en La Dorada, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz tarde.